¡Hola Lavo Maníacos! Bienvenidos al canal de Barbies Día y bienvenidos a un nuevo vídeo de Nintendo Lavo. En este caso vamos a enseñar un poquito que podemos hacer con la casa que hemos construido de Nintendo Lavo. Bueno, pues son pequeños minijuegos y como podemos ver tenemos una pequeña mascotita dentro de la casa. Ahora haremos un zoom, ¿vale? Para poder captar mejor lo que es la pantalla. Pero bueno, esto es para que veáis un poquito como es la casa, ¿vale? Ahí tenemos tres huecos en los cuales vamos a insertar los diferentes interruptores que son estos que fuimos montando, ¿vale? Una manivela, un pulsador y una llave y cada uno de estos hará diferentes funciones. Podemos combinarlos como queramos, uno solo, dos, incluso los tres y dependiendo los huecos en los que los pongamos nos dará un minijuego u otro. Y también tenemos esto que no lo construimos durante el directo, pero que nos va a crear como unas especies de agujeros negros. Bueno, pues venga, vamos a ir viendo poquito a poco qué es lo que hace cada uno de ellos. Voy a hacer un poquito de zoom. Ahí, para poder ver mejor la pantalla, ya que esto lo tenemos que grabar de esta forma porque cuando está encajado aquí no podemos conectarlo a la capturadora para poder grabar. ¿Vale? Pues esta es nuestra pequeña casa con nuestra pequeña mascota, como he dicho. Y luego, pues bueno, vamos a ir probando los diferentes minijuegos. Imaginación al poder, no vamos a crearlos todos, pero vamos a ir sacándolos poquitos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un móvil que da vueltas, si lo giramos más rápido, pues da vueltas más rápido. Y no le gusta, al bichillo no le gusta que vaya muy rápido. Pero se va despacito, le entra sueño. Y se duerme. Y ronca y todo. Bueno, si lo giramos muy rápido, se despierta. Y no le gusta, ya hemos visto que no le gusta que vaya muy rápido. Da igual si lo ponemos a la izquierda o a la derecha, este botón, en solitario, va a hacer esta función. Por ejemplo, si ponemos la llave. Y ya, ¡ploc! Tenemos un grifo. Aquí podemos llenar la habitación de agua para que se pegue un bañico. Poquita agüita. O mucha agüita. Ahí está con las patitas debajo. ¡Es que es súper mono! Bueno, no podemos llenarlo del todo. Creo que no, no se puede llenar del todo. Aunque el grifo este lo tengamos abierto ahí forever and ever, no podemos ahogar al bichito. Y si lo quitamos, el agua desaparece. ¡Tachán! Luego tenemos un interruptor. Un pulsador, mejor dicho. Que nos da un interruptor. El cual podemos convertir en noche. Bueno, mejor dicho, en noche. O en día, la habitación. ¿Qué está haciendo el bicho? Se estaba rascando. Se estaba rascando. Y luego tenemos esto. Que lo colocamos. Aquí. Y aquí. Y esto es así. Creamos como un espacio vacío. Lo cual el bicho va pasando de un lado a otro. Y si lo ponemos abajo. Que esto no lo... Pues el bicho va de un lado para abajo. ¡Ya está! Si se lo dejamos uno es como... Sí, está como cerrado. Y si combinamos, por ejemplo, eso con esto. A ver. Esto es por ir probando, ¿eh? No, pues no pasa nada interesante. Luego, por ejemplo, vamos a ver. Combinaciones que podemos hacer. Como hemos dicho. Esto pues no podemos combinar mucho, ¿verdad? Vamos a colocar la manivela aquí. Como os he dicho, da igual. Si lo ponemos a la izquierda o a la derecha. Siempre y cuando pongamos uno solo. Y esto nos crea un microondas para poderle cocinar cositas al bichete. Así abrimos la puerta. Pero no tenemos comida en este momento para poder ponerle. Así que vamos a intentar conseguir un poco de comida. A ver. Con un minijuego se consigue comida. Por ejemplo, aquí. Vamos allá. Le damos a la rueda. Si le damos muy rápido, se cansa. Corre, bichita, corre. Hay que administrar su energía. Ahí, poquito a poco, poquito a poco. Venga, va. Y que nos va a dar como se cansa. ¿Habéis visto como nos mira cuando se cansa? Un poquito más. Ahí está. Y nos da un caramelo. Alimenta al bichito con la comida que vayas logrando. Vale. Y si vamos muy rápido. Dice, no puedo, no puedo, no puedo. Qué malos somos. Ok. Si, por ejemplo, ponemos la manivela abajo. Y el pulsador aquí. Lo ponemos guapetón. Mira. Pus. Míralo. Echaz. Ey, esto no lo había visto yo antes. Bueno, pues, esto es para acicalarlo. Me encanta el ruido que hace. Ahí, supongo que ahí vamos coleccionando los diferentes caramelos de sus diferentes colores de traje. Vale, si solo tenemos la manivela abajo, pues tenemos un ventilador. Si tenemos, a ver, esto ya lo habíamos probado por aquí. No. La manivela abajo. Y la llave en el lateral. Tenemos un minujuego de cañonazos. Mira, para conseguir comida. Venga. No, qué troll. Ahí está. Un hueso. Bueno. Mira. Brócoli. Ahí está el brócoli. Vamos a ir un poquito para acá. Un poquito así. No tanto, no tanto. Epa. Uy, casi tiramos la seta de abajo. Esto hay que apuntar bien. Ahí está. Listo. Una abierta. Y ahí para tirar las cosas de aquí abajo. Una seta. No. Ahí está el queso. Giramos, giramos, giramos. Buah, esto es un vicio. No, demasiado alto. No. Ah. Sin fuerza. Claro, es que luego además no puedes darle muy fuerte. No puedes darle muy alto. Jo. Jo. No puedes darle muy alto. Epa. Ya. Bueno. Pues que no, ¿eh? Que a esto me quedo yo sin... Nos quedamos sin las bellotas. Ala. Fus. Nos quedamos sin las bellotas. Y ahora toda esta comida que tenemos... Se la... Bueno, podemos tocar, por ejemplo, la bellota y se la damos. Come por los ojos, literalmente. Y cambia de color. Aparte de alimentarle. Pero si ponemos esto y... ¿Cuál era el otro? Este aquí. La podemos cocinar. Alaíto junto. Vamos allá. Tic, 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 tic. Toma ya un cupcake de queso. Yo no me comería esto. Pero bueno. Allá el bicho. Vamos a ver. Se lo damos. Ahí señalándolo. Toma. Un cupcake de queso. Se lo come. Y ahora... Tic, 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 tic. Nos cambia de color. Y de forma. Lo dicho. Que tenemos un montón de opciones diferentes. Aquí tenemos la comba, por ejemplo. Vale. Le damos así al bichete. Sale. Y con una mano le damos a la comba y con otra saltamos. Coma y saltamos. Y si no le damos bien, pues sale un borro dando. Y podemos volver a intentarlo dándolo otra vez. Vamos. Que hay un montón de minijuegos aquí combinando los bichos como queramos. Incluso podemos poner los tres. Caramelos con forma de judía. Cambian de color ligeramente. Un hueso rico en calcio. Cambia de color completamente. A todo el mundo le gustan las frosas maduras. Los caracoles son lentos pero constantes. El queso. El brócoli. Bla, bla, bla. Aquí te habla de los diferentes alimentos. No, aquí no se habla de los diferentes alimentos. Y ya está. Y si cambiamos esto así. A ver. Bueno chicas, esto es cuestión de experimentar y experimentar y parece que no, pero te engancha un montón. Ah, estos son los diferentes minijuegos. Estos son los diferentes minijuegos que nos podemos encontrar. Esto es como un resumen. Mira, y lo debemos dar vuelta y todo. Y si hacemos así. Hacemos zoom. Ja. Bueno, pues nada chicos. Así funciona la casa. Oh si, esto es súper chungo. Porque salen unas anillas que supuestamente hay que meterlas dentro de estos paletes. Pero yo todavía no he conseguido encestar ninguna. Pues nada chicos. Lo he dicho. Así es como funciona la casa. Te puedes tirar aquí horas haciendo el gañan con ella. Y cuando te das cuenta te han pasado ahí un montón de rato. Que como siempre espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y bueno, seguiremos sacando cositas de Nintendo Labo. Porque aún quedan muchas cosas que podemos hacer y crear y descubrir. Así que hasta luego.